Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo, pero mínimo puedo decir lo que venga, voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir, reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando, por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. ¡Qué gusto me da saludarte el día de hoy en Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano! A ver, va la garantía, la garantía es de que antes de que termine el programa tú vas a decir, ¿de veras? ¿No sabía que era tan importante la diferencia entre visualizar y preocuparme? Es una diferencia muy grande porque hay gente que dice, no, yo sí visualizo el futuro, pero la verdad me da mucha ansiedad. A eso no es visualizar. No, 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 no. A eso ya es preocuparte. Eso es agregar ansiedad a un pensamiento. Te quiero recordar que no somos lo que pensamos. No, no eres el que piensa, el que piensa generalmente no soy yo, soy esa persona que sientes, que detectas cuando no piensas en nada. Haz la prueba, prácticalo. Prácticalo, prácticalo. Y como lo dice El Secreto Más Grande de Rhonda Bryant, que me encanta ese libro, la autora del secreto, del libro El Secreto. Ella sacó su segundo libro, El Secreto Más Grande. Tampoco eres el cuerpo. No, no somos el cuerpo. Ni somos lo que pensamos. Si lo analizas, te vas a dar cuenta que tiene una gran verdad esto. Porque si fuéramos el cuerpo, estaríamos pensando en que nos vamos a, que no va a haber nada después de morir. No, mi alma tiene que ir a algún lado y tiene que estar en alguna parte. Y quienes se fueron, pues no sabemos en qué plano estamos. Ya lo viviremos. Bueno, ya lo veremos. Bueno, no sé cómo decirlo. Pues bien, nos vamos a morir. Ya lo experimentaremos. O sea, pues nos vamos a morir. Ni lo veremos, no sé. O quién sabe. No sabemos. Oye, hay gente que se ha muerto, bueno, muerto entre comillas. Que ve el túnel. Que ve el túnel y luego lo reviven porque, pero que ve también a los médicos y ve su cama de hospital o ve el lugar del accidente y luego vuelve. Hay mucha gente que ha vivido esa experiencia. Entonces, oye, yo no sé cómo va a estar la muerte, pero te aseguro que va a ser algo. Ah, y que nadie manifiesta miedo ni dolor. De los que hemos tenido aquí en el programa, que han venido, nadie manifiesta que se quiere. Ay, qué horror, me he morido. No. Sienten una paz, ¿no? Pues aquí lo dijeron en cabina, busquen ese programa, Vida Después de la Muerte. Ese se llama el programa. Y la nota del día dejó el de qué ir a hacer hoy. Gracias, doctor. El día de hoy les comparto. Atención, hay nuevos retos virales en redes sociales y esto es en TikTok. Cuidado porque es un reto violento, pero es importante que lo conozcan y lo identifiquen, sobre todo si sus hijos lo llegan a hacer. Ahorita se los voy a compartir. Esto ahorita está muy fuerte en Madrid, en España, pero en cualquier momento llega en todas partes. Pues sí, con la globalización. Y además, ¿por qué no encuentro pareja? ¿Por qué será, joven? Bueno, también, ¿por qué no encuentras pareja? También te voy a decir la nueva investigación, que acaba de salir de tres razones que son... Mira, antes decíamos que eran diez razones, ahora ya un experto dice que son tres. ¡Sas! ¿Te quedas conmigo? Iniciamos por el placer de vivir. Haz contacto directo con César Lozano, Twitter e Instagram, arroba DRCésar Lozano. Haz contacto directo con César Lozano. Facebook, Dr. César Lozano. Continuamos. Imagínate que en tres puntos te diga por qué no encuentras pareja. Ahí se engloba todo en estos tres puntos. Te vas a dar cuenta. A ver, tú piensa por qué tu hija no encuentra pareja y vas a ver que está en los tres puntos. ¿Por qué tú no encuentras esa persona con quien compartir tanta felicidad? Va a estar en esos tres puntos. A ver, niños. Joel y Jassibe. Escúchense. Atentos. La primera. No creo que sea la situación de ustedes la primera, pero es por problemas en las habilidades comunicativas. No, 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 no. Ustedes hablan hasta por los codos. No, no, no. Y mantienen la comunicación, mantienen la atención de la persona en cuestión. Aquí la gente que tiene problemas en las habilidades comunicativas es porque no es asertivo. No dice las cosas a la persona correcta de la manera correcta, en el momento correcto y en el lugar correcto. Dos, porque no sabes escuchar. Ahí mismo va, ahí mismo en el primero. Por eso tienes problemas en las habilidades comunicativas. O tres, por mal manejo de tu lenguaje no verbal. Oye, si casi que lo estás gritando que estoy aburrido contigo, pues ¿cómo? Por eso tienes problemas para encontrar pareja por tus habilidades mal manejadas comunicativas. Segundo, por problemas en tus gestiones emocionales. Muy nerviosa, muy ansiosa. Tú de todo haces drama, de todo haces un escándalo. Oye, vas y primero te peleas y luego pides perdón. O sea, primero vas y haces el despapalle y luego andas y dices, ay, sí, perdón, perdón, me equivoqué ya, perdón, ya te pedí perdón y no te haces la ofendida. Pero ya te pedí perdón. ¿Se te hace conocido esto? Claro, pero primero, o sea, primero avientas el veneno, avientas la atarrascada y luego vas allá a lamer la herida. No friegues, no. Y tercero, problemas en la gestión de las expectativas que tienes. Estás esperando que, oye, a la mujer perfecta, al hombre perfecto. Como me dice un muchachito de 25 años hace unos días. No, yo me voy a ir allá a Dinamarca a buscarme una de allá, a una sueca. Están bien guapas y, pues sí, ¿qué crees que te la vas a tener como si fueras un objeto? Aquí la traigo en el avión, ya me la, espérate, si no es así. ¿Y cómo sabes el carácter? ¿Cómo sabes? No me tantas cosas. ¿Quién sabe qué quiere decir eso? Dice Has que ella tiene el último punto. ¿Cuál es el siguiente punto? No, el que usted mencionó, el último. Ah, el de problemas de gestión de las expectativas. Pues Has sí está buscando, a ver, pues lo quiere de unos 70 mínimo. Así me dijo la gente. ¿Qué dijiste? Lo quiere, si es güero que esté guapo, si es moreno que esté muy guapo, sí. Ah, que sea bien trabajador, que tenga dinero, que tenga buen carro, que además me chifle, me apapache todos los días. Pues mi reina, pues ¿cómo te explico, reina? No es cierto. ¿No es cierto? No. Pues sí tienes, sí eres requisitosa. Todos. Todos. Perdón, sí hay gente requisitosa. Hoy aquel se resbaló. Vamos con la nota del día de jueves. Mejor les comparto la nota, doctora, abusados, porque en TikTok está surgiendo un reto viral que por ahora está siendo tendencia. Esto es en España, en Madrid, y este reto lo titulan como la casa del pijo, la casa del pijo. Y últimamente se ha expandido en diferentes ciudades de España, generando alarma social y mucha preocupación, sobre todo en los padres de familia. Porque los adolescentes, doctor, lo que hacen es grabarse dentro de TikTok y el reto consiste en acumular la cantidad o la mayor cantidad de ataques a jóvenes. Obviamente, principalmente en barrios, darles palizas, golpearse, empujarse, darse entre ellos. Ustedes ya van a entender. Y hay videos que circulan dentro de esta plataforma donde retan a las personas a que se anime. Es como cuando te hacen la tipo pamba de que ves y te están ahí golpeando. Eso es lo que están haciendo. Pero obviamente, pues, te puede causar problemas, algún mal golpe. Claro, pues, si le pegas fuerte, obviamente el cerebro está... Acuérdate que hay un líquido entre tu cerebro y tu cráneo. Y tú le estás golpeando, puedes ocasionar un derrame también. Claro, claro, un mal golpe. Y ahí están con el reto. Y ahí están con el reto. Serán brutos. Así que, atentos, padres de familia, chequen qué es lo que están haciendo sus hijos dentro de redes sociales. Una pausa, no te vayas. Esto es por el placer de vivir. ¿Quieres ponerte en contacto conmigo? ¿Quieres platicar conmigo? A ver, apunta este WhatsApp. Nada más me mandas un mensaje y nos comunicamos contigo. Ni pagas en la llamada. Más 52-8198-610-170. 170 al final porque Joel puso un ruido raro. Ponte en contacto conmigo. Ahorita volvemos. En vivo, César Lozano. Ya regresamos. No te enganches. Reflexiona y aprendamos más en Por el placer de vivir. Con el Dr. César Lozano. Continuamos. Llegando a cabina, Juan Lucas Martín, que va a hablar sobre este importantísimo tema que es relacionado con el poder de la visualización. A ver, te voy a recordar algo que es muy importante. El cerebro interprete igual lo real que lo imaginario. Esto es algo muy serio. O sea, tú estás pensando y el cerebro está interpretando y lo está detectando como si fuera real. Y empezamos a secretar sustancias relacionadas con el estrés, con la ansiedad, con el miedo, como el cortisol. Y empezamos a sentirlo como si ya lo estuviéramos viviendo. Algo que no ha sucedido. Algo que no te han dicho, algo que no ha pasado, pero que tú ya lo estás sufriendo. La visualización en qué consiste en programar mi mente, en visualizar, en estar viendo el futuro de la mejor manera posible. Y si no, bueno, y si no ya sabrás cómo reaccionar, pero que por ti no quede. Si a esto le agregamos la famosísima y tan nombrada ley de la atracción, ya sabrás que puedes atraer a tu vida lo que más piensas y lo que más sientes. Si visualizas cosas positivas como la salud, la prosperidad, el bienestar, hay más posibilidad de que lo acerques a tu vida. Pero si visualizas el miedo, la trágica situación ante un acontecimiento del futuro, en la soledad, la enfermedad, hay más posibilidad de que lo acerques a tu vida. Y no estoy hablando de nada mágico, es simplemente la visualización. En un momento, Juan Lucas Martín, que es experto en este tema, te va a dar unas técnicas para que tu visualización sea lo mejor, lo más clara posible y, sobre todo, lo más cercano a tu realidad. Quédate con nosotros, pero desde ahorita empieza a pensar en lo que sí quieres que ocurra, no en lo que no quieres que ocurra, porque lo atraes a tu vida. Analiza a la gente preocupona y ve y observa qué es lo que la vida le está dando. Enfermedad, ansiedad, miedo, zozobra, resentimientos. Si estás visualizando constantemente lo que te hicieron, lo que no merecías, pues imagínate el cuerpo cómo reacciona. Gina, ¿estás de acuerdo conmigo con lo que estoy diciendo? Gina, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Hola, doctor. Un placer saludarlo. El placer es mío, Gina, querida. ¿Qué piensas de lo que estoy diciendo? ¿Qué piensas? ¿Qué agregas? Tiene toda la razón, doctor. Efectivamente, toda la razón tiene. Yo era una persona tan preocupona. Bueno, todavía no dejo de serlo, pero estoy en el proceso de cambiarlo. Gracias a sus programas, que siempre lo escucho. Siempre, siempre. Y sí, yo ahorita estoy en un proceso porque me van a operar. Bueno, yo no quiero que me operen, pero estoy cambiando mis pensamientos positivos, que antes los tenía tan negativos, pero ahora digo, no, todo va a estar bien. Estoy atrayendo todo lo bueno que ustedes están. Eso me alegra, Gina, querida. Visualicemos, fíjate, Gina, hazme el favor. Visualicemos ese momento como algo que te va a traer salud, como algo que te va a traer bienestar. Me visualiza ese momento como algo que va a salir mejor que como lo estás esperando. Y eso es aplicar el poder de la visualización, querida Gina. Me han servido mucho sus programas. Siempre estoy escuchándolos desde tempranito que me despierto. Lo primero que prendo es la radio para escucharlo. Y no sabe cuánto me han ayudado. Le agradezco a todo corazón y muchas bendiciones, de verdad, infinitamente muchas bendiciones. Amén. Y devuelvo esas bendiciones para ti, Gina, y para toda la gente que nos manda buena vibra. Porque cuando dices muchas bendiciones, es un regalo enorme el que nos están otorgando. Cuando dices, Dios te bendice, Dios te bendiga. Oye, que te vaya bien. Oye, ven para darte la bendición. No, hombre, eso vale oro. Una pausa. Juan Lucas Martín, después de esta pausa especialista, viene a decirte cómo aplicar el poder de la visualización. No te vayas. Escucha esto porque es oro molido. Ahorita vengo. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En vivo, César Lozano. Continuamos. Si tú supieras el poder que tiene la gratitud en tu vida, estuviéramos agradeciendo frecuentemente. ¿A quién? A lo que quieras. A Dios, Jesús, Jehová, Mahoma, tu interior, a tu poder interior, a tu conciencia divina, a lo que quieras. El poder de la gratitud. Juan Lucas Martín tiene años tratando a personas con shock postraumático y ha logrado sacar adelante a muchas personas víctimas de depredadores de todo tipo y también de tú mismo, yourself. Tú mismo eres el depredador por tus pensamientos. Muchas veces somos nuestro peor enemigo. Porque el cerebro se cree todo lo que piensas. Si piensas para mal, a la larga vas a cumplirlo. Y encima generas hormonas de estrés que te hacen daño. Te dan insomnio, subes de peso, te hacen estar pensando cosas catastróficas. Y si piensas en lo que sí te gustaría vivir, el cerebro se lo cree y genera hormonas de felicidad. A ver, dime. Hormonas de felicidad. Se lo cree el cerebro todo en serio. Todo. Tú como terapeuta me estás diciendo eso. Sí se lo cree, ¿en verdad? Si estás sentado en una silla pensando que te va a pasar algo malo, el cerebro no distingue que eso es un pensamiento. ¿Cree que está pasando algo malo ahora? Entonces reacciona con taquicardia, con sudoración, con mareo, con química que te hace prepararte para el peligro. No sabe que estás sentado en una silla pensando en peligro. Cree que estás pensando el peligro. Y así también para el lado bueno. Entonces por eso necesitamos estar controlando nuestra mente a dónde está. Porque si no empiezan miedos, traumas, empiezan pensamientos catastróficos. Necesitamos ser maestros de nuestra mente. ¿Sí o sí? Maestro de mi mente. No soy mi pensamiento, para empezar. No. Yo no soy el pensamiento. Exacto. Somos los dueños de nuestro pensamiento. Pero si deja que se vaya para un lado y para otro, ahí somos víctimas de nuestra mente. A ver, vamos a darle una técnica a nuestro público. A ver, mi querido Juan Lucas Martín, dile cómo le haces a los talleres para que la gente deje de pensar burradas, por favor. Es fácil. Más fácil de lo que parece. Te levantas a la mañana, un poco más temprano de lo que te sueles levantar. Y en vez de agarrar el teléfono, en vez de empezar a ver malas noticias, cierras los ojos y te visualizas cómo te gustaría estar ese día y en tu vida a largo plazo también. Y mientras lo visualizas, sientes agradecimiento porque eso ya ocurrió y el cerebro se lo va a creer. Y si le dedicas 10 minutos, 15 a la mañana y 15 minutos antes de acostarte, te puedo asegurar que te cambia mucha cosa de tu vida. Garantizado. Garantizado. Sea tu día y no nada más tu día, tu vida. Exacto. Y al mismo tiempo que lo visualizas, agradeces como si estuviese hecho. Después voy a hablar bien de eso. Y decimos hecho está. Sí. Lo decimos hecho está. Si quieres lo dices, pero sobre todo hay que sentirlo. Pero hay que practicarlo, ¿no? Una vez al mes y decir, ah, no me funcionó. Todos los días. Diariamente, en la mañana y en la noche. Oye, Juan Lucas Martín, dime la verdad, ¿tú lo haces? Sí, por supuesto. Yo todo lo que enseño lo hago. ¿Todo lo que enseñas lo haces? Sí, si no, no lo podríamos enseñar. Obviamente, se llama congruencia. Exacto. ¿Y tu vida ha cambiado? Sí, mucho. ¿Se te ha cumplido todo? Todavía todo no, pero estoy seguro que lo que no se cumplió es cuestión de tiempo. Oye, para los que están enamoradas, como la que te está grabando para canal de YouTube ahorita, y que no sale ni en rifa, a ver, también funciona, nada más dime eso. Me encanta que ponga ese efecto de sonido. Para el que está también en el audio, que tampoco sale ni en rifa, llamado Joel Garza, también funciona. Dímelo. Para todos los que quieran hacerlo, funciona. La única manera que no funciona es que no lo hagas. Pero también agrega algo, Juan Lucas, que se peinen. O sea, también peínate, chula, arreglese, produzcase, también influye para que la ley de la atracción funcione. Por supuesto, se visualizan y luego accionan. Sí. Desafortunadamente, mucha gente piensa en lo malo que puede ocurrirle. Sí. Y no han entendido que eso se convierte en un decreto poderoso. Díselo como terapeuta a toda la gente que te está escuchando. Sí, y nos vamos para el otro lado. El efecto que crea el cerebro, pero para el lado negativo, cuando piensas en algo catastrófico que te da miedo, sientes miedo y el cerebro genera hormonas de estrés y a la larga termina siendo como un imán para atraer situaciones que te hagan sentir más estrés. O sea, no es un mito eso de la ley de atracción. Lo que pasa es que muchas personas lo tocan superficialmente. Es física, física cuántica. Hay ley de gravedad, hay ley de atracción, ley de resonancia, pero no nos han enseñado en el Colegio de esas leyes. Y sí atraemos a la larga o a la corta todo lo que estamos pensando y sintiendo. Última pregunta. Cuando te llega un pensamiento negativo a ti, Juan Lucas Martín, dile una técnica a la gente. Estás muy a gusto comiendo en un restaurante, estás platicando con alguien y de pronto te acuerdas de lo que puede ocurrir negativo en tu vida y tú quieres bloquearlo. ¿Te resistes o lo dejas que fluya el pensamiento? Lo dejas fluir. Si te resistes, persiste, más piensas. La mente, si te opones, multiplica los pensamientos. Si dices, no quiero pensar en esto, ya estás pensando en eso. Entonces, dejarlo pasar. Como los maestros de meditación dicen, una nube en el cielo, no te opones. La dejas pasar y la reemplazas por la opción positiva. Eso es como la primera técnica. Después hay más complejas, pero eso para el día a día, estar checando todo el día nuestra mente. No luchar con la mente y enfocar en lo que sí queremos. No pelear contra lo que no queremos. Él es Juan Lucas Martín, terapeuta, especialista en shock postraumático, da seminarios y talleres en línea inolvidables. Entra a sus redes sociales. ¿Lo encuentras así? Juan Lucas Martín en Facebook y en Instagram. Amigo, gracias por volver al programa. Gracias, amigo. A ti. Nos vemos el próximo mes con otro tema bien matón. Bueno, ya lo verás. Va a estar con nosotros frecuentemente Juan Lucas Martín. Síguelo en sus redes sociales. Y si tienes una duda de cómo los pensamientos te martirizan, él te da más técnicas si le escribes. Juan Lucas Martín. Una pausa. Volvemos. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Todos los días tienes dos opciones. ¿Seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos? Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Muy buenos días, doctor. Soy Pablo y lo escucho desde Las Pintas. Saludos. Hola, doctor César Lozano. Buen día. Saludos de aquí de León, Guanajuato para usted y toda su familia y su equipo. Hola, buen día, doctor. Los saluda Sara Mora Lázaro desde aquí, desde Tres Valles, Veracruz. Saludos para toda la gente que me escucha en Veracruz. León, Guanajuato. Qué alegría que me estén escuchando en León, Guanajuato. Allá estamos en Exa FM, en León, Guanajuato. La frecuencia no me acuerdo. ¿Por qué no me la han puesto ahí? Bueno, en Exa FM, en León, Guanajuato. Y saludos también a la gente que me esté escuchando, bueno, en tantas partes. Y a escuchar la voz de ti en Las Pintas. ¿Dónde quedan? ¿Dónde están Las Pintas? No, yo te lo voy a preguntar primero a ti. En Las Pintas. A ver, ¿dónde están Las Pintas? Las Pintas. Estar conectado con el señor Garza. ¿De qué vas a hablar? Doctor, hoy les voy a recomendar unas aplicaciones para bolsas de trabajo. Hay personas que a veces todavía llevan como la solicitud, pero en aplicaciones vas a poder encontrar todo un historial o todas las personas que necesitan o están reclutando trabajo especialmente para ti. Ups. Joel Garza, por el placer de estar conectado. Por el placer de vivir. Presenta. Por el placer de estar conectado. Con Joel Garza. Gracias, doctor César Rosano. Qué gusto saludar a los amigos que están en sintonía de Por el Placer de Vivir. Yo soy Joel Garza y como cada semana estoy contigo compartiendo tu información de tecnología y por supuesto de redes sociales. Hoy en día a veces es un poco complicado poder conseguir trabajo y buscar trabajo no es algo fácil. En muchas ocasiones se pueden convertir en una carrera de fondo en lo que no hay que desistir y para eso la ayuda de la tecnología es ideal. Hay una aplicación que te quiero compartir a continuación que cuenta con más de 50 millones de descargas y es junto con una información que viene adecuada dentro de esta misma. Tiene ofertas de trabajo de todos los sectores por lo que es el sitio ideal para poder tener tu currículum listo para que tú puedas conseguir trabajo. La gran cantidad de filtros que se pueden usar para poder buscar una oferta desde horarios, tipos de estudio, mínimos, hasta el tipo de contrato que tú quieras. La aplicación se llama Indead. Indead es el nombre de esta aplicación y aparte lo que me encanta es que le da un seguimiento que se pueden hacer en las candidaturas y es otra de los grandes elementos que destacan dentro de esta aplicación ya que las ofertas al sufrir actualizaciones van cambiando y esta aplicación tiene todo lo ideal para ti. Hay una más que es la más conocida y que muchas personas la tienen que se llama LinkedIn. LinkedIn es una aplicación para buscar trabajo y cuenta con más de 10 millones de descarga. Es el complemento perfecto para la red social de networking y sobre todo para acceder a esta aplicación tú tienes que tener una cuenta de esta misma aplicación y se trata de una aplicación muy intuitiva y que además tiene un diseño minimalista lo que favorece la búsqueda de empleo y dentro de esta aplicación destaca el ingresar tu perfil que no hace falta configurar nada ni realizar sugerencias de búsquedas solamente tú lo vas ajustando a tu perfil y por otro lado se encuentran los avisos de ofertas que envía cada vez que reúne 10 ofertas que podrían ser de interés para el usuario algo muy fácil que si no quieres estar buscando siempre ahí mismo lo vas a poder encontrar en esta aplicación que se llama LinkedIn. Está muy interesante. Te invito a que la descargues y que te atrevas a utilizar este tipo de herramientas que te van a facilitar a la hora de poder encontrar trabajo no nada más a nivel nacional, también internacional. Descarga estas dos aplicaciones y si quieres más información sígueme en redes sociales en arroba Joel Garza guión bajo en Instagram y en Facebook me buscas como Joel Garza Oficial. Sigue disfrutando tu día, es único y sigue aquí en Por el Placer de Vivir. Ah, qué buena aplicación. Gracias Joel por tu información. A ver, esta frase se me hace muy interesante y me acaba de llegar a mí, a mis redes sociales. Muchos abandonan el matrimonio alegando que el amor se acabó. Pero me pregunto, no es mía, esta frase, pero me pregunto, cuando la gasolina se acaba ¿abandonas el coche o lo cargas nuevamente? Ups, qué fuerte estuvo esto. Tiene que haber disponibilidad. Pues depende del carro, hay gente que cambia de carro. Ah, no, tenía que matar la frase, esta bonita frase. Ya nos vamos, que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas. ¿A eso qué te pasa? ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Gracias. ¿Qué te pasa? ¡Nos vemos! ¿Qué te pasa? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.